Para mí la escritura no puede pensarse si no es de forma colectiva. Incluso, no sé, yo ya hace muchos años que voy a talleres, que hice clínicas de escritura, y sin embargo escribir sin la mirada de un otro que pueda, no solamente tiene que ver con hacer una corrección, con generar nuevas ideas, para mí también tiene que ver con perder el miedo. Muchas veces escribimos diciendo, bueno, esto no es importante, bueno, esto sí, y por ahí tiene que ver con que perdemos el criterio muchas veces por miedo, ¿no? Esto de, bueno, esto no lo nombro, esto sí. Hay talleres que son más rigurosos, más rígidos, donde puede hablar de a uno a la vez, donde hay un orden, donde hay como mucho más estricto que también Estado, pero no me siento tan cómoda ahí. Me siento más cómoda por ahí en un lugar que es propicio para el debate, ayudar o acompañar a las personas a que encuentren su propia voz para narrar lo que quieran narrar. Y me ha pasado que vienen personas para escribir su propia historia y después terminan yendo a la ficción, o muchas veces al revés, que vienen con una ficción y de pronto hay algo que las interpela, que fue un poco lo que me pasó a mí. Sobre todo el activismo gordo, a lo que me dedico a final es a fomentar y a visibilizar las corporalidades disidentes, no solo las gordas, pero sí que es verdad que específicamente las corporalidades grandes y las que ocupan espacio. Es súper importante la divulgación por redes sociales, para positivo o negativo, es un altavoz para toda clase de personas. Y a final, también con todo el tema de movimientos, real fooding, no voy a mencionar a nadie, pero creo que… Está bastante claro. Y otra peña final, bueno, hace que los haters se valentinen a criticar y a humillar, que al final, bueno, body shaming, que es vergüenza corporal y toda esta cosa de criticar y humillar al otro cuerpo. Entonces, el cuerpo gordo es el foco principal. Ante esto, bueno, es importante como intentar retroalimentarlo, yo creo, intentar eliminarlos, o sobre todo, que quien salga en soporte no solo sea la peña gorda, ¿no? O sea, aquí cuando hablamos de tema de peña liada, es súper importante, ¿no? Me gustó mucho, creo que había el libro de Antipersona, Jodidos Turistas, que hablaba de esto, de cuestionar cómo siempre antes se criticaba el turismo de sol y playa, ¿no? El que tú estás narrando de allí, de las Islas Canarias, o que podría ser el Benidorm, el Tal. Candía, sí, sí. Claro, pero no se hacía una crítica al turismo cultural, en plan, vente a Barcelona a ver museos, o a Madrid, o alquilate un Airbnb y vete ahí al restaurante de moda y todo, ¿no? Y entonces, claro, como esto al final es clasista, ¿no? Porque quién se va al sol y playa y quién se va al turismo cultural. Entonces, bueno, como estas reflexiones ya más de lecturas, incluso de la crítica al viaje de mochilero, también de vete a descubrir los países, ¿no? Con esta palabra, descubrir tan colonial, vete de ruta por Latinoamérica o por Asia, entonces, juntar todo eso en, es decir, ponerlo en un conjunto y darle a todo el mismo, ¿no? La misma estructura de que al final viene a ser siendo lo mismo, pues también me ayudó. Y para mí, por eso, fue tan importante meter esto, ¿no? En plan de, estoy hablando de sol y playa, pero también estoy hablando de gentrificación. Sí, claro. Y también estoy hablando del arte y como agente gentrificador. Totalmente, totalmente. Hay también como un distanciamiento necesario a la hora de narrar, porque si no, en primera persona tendés a justificar cada cosa que decís, a justificar a vos, a las personas que te rodean. Y de esa manera no se puede hacer literatura, no se puede hacer literatura pensando en la familia. Y en mi caso siempre estuvo como en el centro de la escena, tener en cuenta que no era, no importaba mi historia, importaba hacer literatura, ¿no? Importaba poder contar esto que me pudo pasar a mí, pero le puede pasar a cualquier otra persona. Yo estaba escribiendo esto a escondidas de mi familia. O sea, cuando lo leía en la Feria del Libro, que fue un año después de empezar a escribirlo, en el asiento estaba mi mamá, mi papá, mi hermano, mi mejor amiga, y yo nunca les había dicho que estaba escribiendo sobre esto. Y leí voces, incluso la voz de mi madre. Entonces fue como, yo ahí dije, estoy prendiendo fuego. Bueno, sí, sí. La Feria del Libro, la familia, mi familia, la... O sea... Era una revelación colectiva y personal y política. Sí. En este caso, era como un... Pero hay algo también que yo lo asocio mucho a la juventud. Yo tenía, no sé, qué sé yo, seis años menos que ahora, está bien, soy joven igual, pero quiero decir, estaba tan furiosa, tan enojada, eran todos tan hipócritas, la justicia me estaba haciendo tan mierda que yo quería prender fuego todo. Una rebelión también, ¿no? Qué bien. También nos expliques con tus palabras qué significa cuerpo hogar, porque no significa quizás lo que suena, ¿no? Claro. Cuéntanos. Sí, como que cuando escribí ese texto estaba un poco obsesionada con el tema hogar. Y sobre todo este discurso, igual de los últimos años, de amor propio, ¿no? Y de, tu cuerpo es tu hogar, ¿no? Tu cuerpo es casa. O, bueno, frases que creo que han resonado bastante. Y yo me preguntaba, ¿qué significa eso? Pero habitar un cuerpo, sí o sí, significa que ese cuerpo tuyo es hogar, es tu casa. O sea, estamos hablando un poco igual de privilegios, ¿no? De que cuando tu cuerpo sí se acerca a una norma, al ideal de belleza o a lo que entendemos por cuerpo normativo, pues es más fácil, ¿no? Llegar a este amor propio. Claro. O no más fácil, pero al menos si llegas o estás en proceso, no tienes una sociedad entera diciéndote, deja de existir, ¿no? Entonces, en el momento en que dices, vale, mi cuerpo es mi hogar, pero todo el mundo te está diciendo, y no todo el mundo, sino un sistema, te está diciendo que no puedes serlo, que no puedes ocupar espacio, que no puedes existir. Se hace muy difícil, ¿no? Pero bueno, que tú no sientas tu cuerpo como casa, que no puedas tener igual siempre ese amor propio, no implica que otras personas sí que lo puedan sentir contigo, al igual que tú sientes hogar en otras personas, ¿no? Yo tuve un novio en la adolescencia que pintaba, pero pintaba de obra, y trabajó en marinador. ¡Guau! Sí, y entonces yo me fui a pasar un pinto con él, y que él dormía en un apartamento de esos porque estaban pintando. ¡Guau! Y además mi abuela tenía un apartamento en Alcocebre que estaba muy cerca, entonces, claro, yo ya estaba muy sensibilizada con el esperpento de eso. Es decir, era tan fuerte que hasta una niña de 10 años lo hubiera visto, pero que era una cosa muy grotesca. Entonces me acuerdo de estar en ese sitio en plena construcción, y por eso también en el libro está también ese personaje del chaval que está construyendo y que se lleva a la chica. Pero totalmente esta parte de la gentrificación, y bueno, de lo grotesco que creo que en Valencia ha sido lo más llamativo, podría ser ese ladrillo valenciano de las rotondas, de Rita Barberá, de ese, tú bien sabes, valenciano, ese esperpento. Claro, eso te marca visualmente, ¿no? Desde pequeña es una especie de falla gigante. Sí, sí, es desastre. Lo que me empezó a pasar con el tiempo es que muchas veces por ahí escribí estos libros y yo los podía ver como literatura, pero de pronto había veces donde lo que más les importaba era cómo iba la causa o en qué estado, y la verdad es que con el tiempo eso me empecé a dar cuenta que necesitaba correrme hacia otro lugar como para poder, para que entiendan que no solamente, digamos, puede escribir sobre abuso, que es un poco lo que, ya que citan a Camila Sosa Villada, ella permanentemente cuando hay muchas escritoras travestis trans en Latinoamérica que están teniendo, la verdad es que mucha repercusión, Claudia Rodríguez en Chile, bueno, estábamos hablando de Camila Sosa, y cuando les preguntan, ella dice, ¿no?, las trabas también pueden hacer ficción, porque si no, parece que lo único que puede hacer es narrar una historia de cómo sufren las travestis. Sabes que las abusadas también podemos escribir y podemos romperla escribiendo, y podemos no escribir solamente de abusos, como las travestis trans no necesariamente tienen que vivir permanentemente contando su experiencia, tiene que ver con las representaciones. Bueno, la gordofobia es algo que también está interiorizado, ¿no?, y que son, bueno, son dos lados del mismo espejo, es un sistema que opera, ¿no?, y que, bueno, va contra las personas gordas, pero la gente tiene miedo a engordar también. Claro, claro, claro. ¿No? Entonces, por un lado está la gente que tiene miedo a engordar, por otro lado está la discriminación hacia la peña gorda, y ¿dónde nos deja eso? A la gente gorda, ¿no? Claro, claro. Como, al final, que tu cuerpo es batalla, es un campo de batalla, ¿no?, constante, entonces, sí, el empoderamiento y el amor propio es muy necesario, es una herramienta más, pero no es lo suficientemente radical y potente como para derivar toda esta opresión, ¿no? Totalmente. Y, al final, la gordofobia interiorizada es como esa voz, constantemente, ¿no?, y si todo el mundo tiene miedo a engordar y tú ya eres, tú ya encarnas ese cuerpo, ese miedo que tiene la gente, y ese odio, pues, ¿cómo no lo vas a tener hacia ti, no?, que, al final, es un viaje, un camino, un vaivén, ¿no? Tatiana Romero, que es la coordinadora del libro, empieza con la frase por detrás de Laura Contrera, de no hay, para una gorda no hay nada mejor que otra gorda, ¿no?, y es como súper necesario eso, como, al final, la gordoridad, que se llama, y estar acogida, ¿no?, por iguales, para aprender también, amar a otros cuerpos gordos, siendo tú gorda, ¿no? Claro, claro, en el imaginario en España, el tema del turismo siempre se ha visto en torno a la dictadura franquista, como que fue algo que rompió el régimen, porque llegaron las suecas y el destape, y, claro, leyendo este libro y otros análisis, realmente no fue tanto que lo rompió, más bien le dio aliento, porque le dio divisas, eso fue una cuestión muy pensada por parte del franquismo, ¿no?, de las élites del franco. Entonces, bueno, digamos que también otra parte que me parecía muy interesante era como, los mismos que escribían las guías turísticas de los 60, algunos habían sido reporteros de guerra en el franquismo, es decir, como gente muy de izquierdas, ¿no?, muy posicionada, y como cuando ya son los 60, ellos van descafeinando el régimen, ¿no? Qué fuerte. Y, bueno, con esta parte política también me parecía muy interesante, porque puede pasar también cuando viajamos a otros lugares, ¿no?, como ahí se te olvida los valores democráticos y todo. Totalmente. Sí. Y, bueno, con esta parte política también me parecía muy interesante,